¡Ve así! Miren, de par en par tiene la puerta Pero ahí está el niño Pues sí, pero ¿y qué trae los hueves de ella? Aquí le traigo, miren ¿No le gusta? Ah, pero no solo usted tiene panza le puede dar a sus hermanas Ah, vaya, o a sus sobrinos Gracias ¿Y qué tal? ¿Qué está haciendo usted aquí adentro? Aquí miren, estoy jugando a rompecabezas Ah, y aquí ha tenido al bichito entonces ¿A usted qué? Le ha escapado ¡Alé! ¡Cierra la puerta! Mire vecina ¿Dónde me siento tú? Ahí sale una silla, tanto está Mira, yale, yale, yale Mira vecina, son amos de la Starbucks A ver cómo se dice, Mausi El frappuchí Lo dices tú Mire, yo le quiero pedir un enorme favor Sí Vecina, usted siempre me saca de mis apuros mire no tiene 1.75 dolares ay dios vecina donde me voy a dar la bote ay por favor vecina rompa el puchinito ay si ya lo rompí hace poco lo rompí y todre quebre el bote todo el piso se gastó todo no hombre voy a buscar de bote es que mire el dinero que esta allí no es mio es de mi hija usted no le diga que lo agarro y mire yo hoy tenemos lunes el sábado sin mas tardar mire no me de fecha porque usted no me cumple con las fechas ah pero cuando es suyo el bolado pero ahorita es de su hijo pero es que mire piensa que me va a tocarse porque de repente me va a decir mamá deme tanto y no se lo tenga ay tengo el cobrador vecino y me ha trazado de unas letras vecino ay las cosas que se me gustan ay mira hasta si siento que me hace el caché me lo presta vecina por favor mire que ahí tengo al hombre es que usted no me queda bien vecino le digo que este no es suyo con usted no arreglamos de otros tambalaches pero con sus bichos con usted y si me queda mal ni siquiera que pago me presta vaya se lo voy a dar ay gracias vecino usted siempre me saca de mi chillo oiga ya me estan hablando vecino a donde voy vay vamos ay gracias vecino ay gracias vecino vecino mire la chucha como le hace al pollo vecino morita déjeme a la gallina se la quiere comer viva a ver a como me la agarra muchas gracias vecina que me hizo ese tambalache no hombre ya sabe pero mire yo no le voy a quedar mal vecino de mis amores porque si no ya no la voy a encontrar en otra necesidad y ya me voy porque mira empezaron estos vuelos iba y hasta el hambre me había quitado vaya a comer pues vaya pues gracias ay me saluda Quintín jajajajajaja vaya salud salud vecina hola como estas? aqui me dijo el niño otra tarde recuerden que todas las tardes agarran para acá para que las tardes si como mira esta la pizarra y aqui esta el crostito ah vaya mire este y que va a tener fiesta usted si mire voy a tener una fiesta yo le voy a celebrar a mi niño sus 10 añitos este 10 añitos va a cumplir el bichito mire y entonces ando en la vuelta de barrer todo eso vecina porque mire este hay que tener todo limpio mire ya este tengo la mayoría de cosas esta adelantado pero yo le vengo a decir algo ay no no me vaya a salir con una tonteria no mire vecina discúlpame que no vine el sábado a dejarle el pisto pero no le voy a poder dar todo el dinero 50 dólares no mas pero usted dijo que todo me lo iba a traer y mire el cipote me dijo que quería ocupar el pisto usted con mentiras me ha venido a mire así me ha hecho a mi mire ay vecina por el amor a cristo pero agárrenme estos 50 ni modo los voy a tener que agarrar porque no tengo de donde agarrar para ponerlos al cipote primera y última vez que yo le hago favores a él pero para comprar una bolsada de hacer fiestas si ha tenido dinero ay no vecina usted agárrenme el pisto por eso de mi esta babosada todos modos le voy a tener que dar a mi hija menos mal que él no sabe no solo es paja usted vecina usted solo es paja ay dios 25 dólares que le quedo debiendo ay ya se lo voy a darle pero esos 25 dólares como usted dice le sirvieron para pagar una cuota mire allí no son pinche ma ay usted confórmese con esos 50 que le he dado ahorita mire vecina mejor vayase ahorita me duele la cabeza mejor vayase antes que le jale el pelo vecina ay dios y usted solo es amargada ay espérese voy a dar a mis cosas amargada pues si solo es amargada este pisto es bueno a nada ya me voy vayase y mire no me coge vecina a que le agarra a que le agarra a que le agarra a mi madre a nada ya le paso el copano ya me agarra yo pagando y yo pagándola ay uno cuando me voy a traer esos 25 ah ya no lo voy a traer nada lo voy a traer ya por que esa devanada que me acaba de dar usted hay que dar los 25 ya no me vuelve a bajar para nada entonces y no me gusta de aqui cortemos toda relación, toda amistad y todo iva vieja ajá pero para recibir el dinero no te lo pago quita esa vieja mire y aqui se termina toda amistad y ya no le voy a volver a pagar ese dinero no me lo pague pero no me lo voy a gustar No, no te vuelvo a la casa Mira su chucha, hoy págame esta camisa Páganmela Allí están pagando 25 dólares ¿Cómo que están pagando 25 dólares? Ya me va a terminar Oye su chucha viejo, oye vecino su chucha Su chucha Su chucha, páganlo Arreglense chucho Ah, yo no Cuidado que no vayan al zar vieja Ah, acá me importa arreglense Arreglense Arreglense